CRC ochenta y nueve uno punto com, seguinos en Facebook y Twitter como CRC ochenta y nueve uno radio, y en Telegram como Noticias CRC. Entretenimiento, noticias y actualidad. Ochenta y nueve punto uno. CRC radio. CRC ochenta y nueve punto uno radio, y cadena radial costarricense, no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática, y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí, por CRC ochenta y nueve punto uno radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes feliz inicio de semana, que todo lo que planifiquen para estos días se les cumpla, recuerden, el éxito está en ser perseverante, y eso es lo que se necesita para sacar a Costa Rica adelante, para tener sociedades más sanas, para tener familias y hogares más enfocados en la meta que cada uno haya establecido. Red democrática, nuevamente al aire, en la ochenta y nueve punto uno FM, Jonathan Prendas les saluda, recordándoles que no solo estamos por el FM, sino también por plataforma virtual, Facebook y Twitter, arroba CRC ochenta y nueve punto uno radio, también las de red democrática, y por supuesto, en las personales de Jonathan Prendas, y Francisco Prendas, para poder tener en tiempo real, a lo largo y ancho de todo el planeta, la señal en vivo, de lo que vamos a conversar en este programa, que se las trae, para poder tener lucidez, de qué está pasando en el país, nada mejor que los números, y eso es lo que nos viene a traer Iván Barrantes, con un estudio de opinión que realizó hace pocos días, y que trae, pues, evidencia muy reveladora, de qué es lo que está pasando en el país, el timing, de lo que se vive, y lo que se piensa, de lo que se siente, porque una cosa es asumir algo, y otra cosa es, pues, saber con exactitud, y así es como se toman las muy buenas decisiones en nuestro país. Para dar paso a la entrevista de fondo de Red Democrática, hacemos la presentación oficial, y regresamos. Red Democrática presenta, Faro Nacional. Un faro lleno de información, un faro lleno de decisiones, para poder nutrir la opinión pública, que es, a final de cuentas, lo que conjuntos, medios de comunicación, y los tomadores de decisión, construyen entre todos, y construimos entre todos, el país que queremos para vivir, y el país que queremos para heredarle a nuestros hijos, y a nuestros nietos. Como les decía, Iván Barrantes es nuestro invitado del día de hoy, un estudio de opinión muy importante, muy profundo, muy amplio, que lo que viene es a dar una radiografía de cómo está Costa Rica en este momento, ya después de un año y un mes de gobierno, de nueva asamblea legislativa, de nuevos comportamientos, de tomas de decisiones, pero una cosa es el termómetro de las redes, el termómetro de la calle, de asumir, y otra es, verdaderamente, cómo está pensando la gente, y eso se da cuenta uno con este estudio. Bienvenido, Iván, a la Casa de Red Democrática. Hola, Jonathan, muchas gracias por la invitación, saludos a todos los radioescuchas, los que nos ven por las diferentes plataformas, y pues sí, como usted lo dice, números son números, no hay pierda, ahí nos dejamos de opiniones, yo pienso, yo creo, yo quiero, sea así, así, etcétera, y pues nos dimos la tarea de replicar el estudio que hemos hecho hace un año, realmente en abril del año pasado, cuando evaluamos un poco la situación país con la salida del gobierno Carlos Alvarado y con la expectativa que había sobre el gobierno de Rodrigo Chávez, aunque realmente esos estudios veníamos haciéndolo durante los cuatro años de Carlos Alvarado, hicimos como 20 mediciones, más o menos, pero digamos que esta fue así, ya la más grande, con el objetivo, pues, como de tener una radiografía, como decís, la replicamos este mes de mayo, bajo un concepto, y esto es importante, o sea, la investigación siempre tiene que responder a una hipótesis de trabajo, o sea, hacer investigación por investigación, eso es tener un montón de datos, y al final, uno típicamente lo que define es una hipótesis de trabajo, bajo la hipótesis de trabajo nuestra, conociendo un poco más o menos ese estudio hace un año, lo que había arrojado y viendo el comportamiento de este año, que a veces no hay necesidad de hacer un estudio para uno más o menos intuir por dónde va la cosa, pero esa intuición se queda en hipótesis, si no haces el trabajo siempre queda ahí en subjetividad, y fue un poco entender si realmente el gobierno actual y la situación país actual es tan positiva y tan exitosa, o simplemente es el cumplimiento de una expectativa, son dos cosas muy distintas, es la confrontación entre realidades y expectativas, muchas veces mi realidad, mi actualidad no es tan buena, pero mi gasolina, mi motor, es la expectativa, una expectativa que puede estar fundamentada en una creencia, en un acto de fe, en una realidad, son muchas variables, ¿verdad? Pero esa confrontación entre el mundo de expectativas y realidades es lo que está sucediendo un poco en este momento en el país, y que fue la validación de nuestra hipótesis, de que la situación actual, hay mucha incertidumbre y mucha negatividad, pero de cara a lo que viene, de cara al futuro, la expectativa es muy positiva, digamos que el gobierno de Rodrigo Chávez ha sido muy hábil en vender una situación futura que va a ser mejor, y mucha gente ha comprado ese relato y pues está dispuesto a esperar, aunque hoy, yo les hice una presentación un día de estos, aunque hoy esté sin trabajo, en el barrio vendan droga, el carajillo ande en drogas, matan gente todos los días, a pesar de todo eso, yo considero que el asunto va a estar mejor en los próximos dos meses, tanto a nivel país, especialmente a nivel personal, es casi un acto de fe, entonces, ahí está el miollo del asunto, pero, como todo en la vida, en una relación, en una sociedad, en un negocio, en un proyecto, cuando la expectativa no empieza a cumplirse, conforme pasa el tiempo, eso va generando un desgaste, una decepción, una incredulidad, creo que el estudio que sale hoy del Observatorio de la Universidad Latina, esa conversación que está empezando a darse, refleja lo que los números nuestros están dando, o sea, yo vi el estudio, me lo leí en la mañana, si yo lo leí en la mañana, si yo los combinara, es como que si nos hemos puesto de acuerdo casi, hay que tener claro, y eso es un mito urbano, y en esto tiene mucha culpa la gente que se dedica al negocio digital y de redes, las redes no transforman la realidad, es mentira que vía mucho TikTok, que vía Facebook, que vía todos estos instrumentos, usted va a redefinir una realidad, es al revés, la conversación en redes es lo que refleja la realidad del mercado. Debería ser así, eso es lo que normalmente, y en los últimos tiempos, se ha invertido la lógica. Lo han querido invertir, porque hay una creencia que usted gasta acá en campañas con redes, de nuevo, usted no puede ganar una campaña con redes si el candidato no es bueno, usted no puede ganar una campaña con redes si el contenido no es el correcto, o es el relevante. Me dicen Rodrigo Chávez, Rodrigo Chávez ganó, no con redes, ganó por ser Rodrigo Chávez, era el personaje que calzaba en la coyuntura que se dio. Entonces las redes no transforman la realidad, las redes son un reflejo de la realidad, entonces si la conversación está empezando a ser negativa para el gobierno, es porque en la realidad hay una sensación de que la cosa no va bien, y está empezando a darse cierta incredulidad y cierta duda con respecto a esta expectativa a un mundo mejor. Aún así, sigue siendo bueno, ¿verdad? Tal vez Iván, para contextualizar los números que nos vas a revelar, si nos puedes dar un poco la ficha técnica del estudio, a cuántas personas, qué método se usó como para darle el sustento de credibilidad que yo sé que tiene de fondo el estudio. Sí, es un estudio a nivel nacional, una muestra de 2.000 personas, quiero decir, la gente que es en mito urbano, el que la muestra más grande, más exacto, no es cierto, simplemente tiene que ser representativa, estadísticamente representativa. A nivel nacional, uno con una muestra de 800 personas está sobrado, lo hacemos de 2.000 para que en las aperturas por edades, por ejemplo, lo que quede es una muestra representativa, si yo hice la muestra a 800, del segmento 18 a 24 años van a quedar 100 personas, eso ya a la hora de abrir ahí no es representativo, si lo hago de 2.000, me va a quedar un poquito más de 200 personas, eso ahí ya estamos hablando de otra historia, ¿verdad? Así es. Eso es el objetivo de hacerlo de 2.000, no porque con 2.000 vayamos a tener más veracidad, 95% de confianza, 2% margen de error, el instrumento es cuestionario a profundidad, uno de realidad nacional y otro de evaluación de personalidades, es una segmentación INEC, tanto a nivel de género, masculino y femenino, el rango de edad y provincia, ¿qué me refiero con INEC? Que ya esas cuotas están establecidas, en el caso de edad se hace un ajuste, porque el último censo de INEC fue hace rato y se actualiza ahora en julio, de hecho, con el último que hicieron, lo que hacemos es una ponderación en base al padrón electoral que sí está actualizado al día y como la encuesta es hecha a personas de 18 años en adelante, ponderarlo con el padrón electoral pues es totalmente válido. Ese demuestre va a ser estratificado, ¿qué quiere decir eso? Que se asignan cuotas por provincia de acuerdo al peso geográfico de cada provincia y dentro de cada provincia por rangos de edad y se hace una especie de selección por distrito. De nuevo, el objetivo no es evaluar el distrito, puede ser que el distrito X del cantón X solo toque a cinco personas, pero la suma, todos los distritos, dentro del cantón, dentro de los cantones de la provincia, lo que va dando es la representatividad que te permite entonces capturar bien la realidad socioeconómica, la realidad religiosa, la realidad educativa, etcétera, etcétera. Entonces es un muestreo bastante estricto. Perfecto. Bastante, es cara a cara, no es por teléfono, un cuestionero tan largo ya por teléfono y para los modelos de evaluación que se iban a hacer ya complica, complica. Por experiencia sabemos que más de cierta cantidad de preguntas por teléfono ya te tiran cualquier respuesta. Aparte de que no cualquiera puede contestar el teléfono tan abiertamente durante el día. Eso por un lado, por otro lado, con tanta estafa telefónica que ha existido ya empezamos a notar que una encuesta muy larga por teléfono ya genera sospecha en el sujeto del otro lado. En fin, hay una serie de elementos que hacen que la telefónica para este tipo de instrumentos no sea viable. Si fuera un sondeo, cinco o seis preguntas como para traquear algo, o sea, por ejemplo, si hoy fuera un debate y mañana yo quiero saber muy rápido quién considera gente que ganó el debate qué opina el debate y cada fulano teléfono es súper válido es al momento ¿por qué? Porque aquí privada la inmediatez ya 48 después del debate evaluarlo eso no tiene sentido. Entonces, los instrumentos no es que sean malos y buenos sino para el objetivo para el objetivo de investigación que está sustentado en la hipótesis uno define el instrumento y el instrumento aquí fue cuestión de profundidad cara a cara. ¿Y cómo están los números, Iván de las dos mil personas que fueron objeto de estudio? ¿Cuál es la evidencia de los datos que estás recibiendo? Vamos por partes que ya lo he hecho tantas veces que ya como que tengo el guión. Esa muestra esa muestra de dos mil personas tiene arrojó características muy interesantes. Una muy interesante es que eso que llaman creyente no practicante sigue creciendo a pasos agigantados. Me refiero al sujeto que es creyente de Dios pero no practica ninguna religión y no se declara practicante de ninguna religión. El típico que dice creo en Dios pero no le creo ni a los curas ni a los pastores. Sigue creciendo pero no repercute en ciertos valores como lo es que sigue siendo una sociedad tradicional sigue siendo una sociedad que se declara religiosa creyente de Dios y es una sociedad conservadora. Eso se evalúa en escalas de uno a diez de uno en el caso de tradicional por ejemplo es lo menos tradicional diez lo más tradicional. ¿Por qué se hacen escalas? Porque a veces preguntar directo puede generar cierto sesgo o que el sujeto se coiba de la respuesta correcta. O sea si yo te preguntara ¿Usted se considera alguien tradicional o no tradicional? Esa respuesta de decir que yo soy tradicional a veces cierta gente lo pone un poquito a la defensiva porque no es cool especialmente en el mundo joven decir que se es tradicional. En cambio cuando uno pone una escala de uno a diez la gente más o menos se ubica donde realmente piensa ¿verdad? y es más fácil entonces capturar la realidad. Yo me acuerdo en Chile cuando le he preguntado ¿ustedes de derecha? Se te decían que no porque derecha es Pinochet y eso allá es como un tema todo una relación ¿verdad? Igual acá en Costa Rica preguntar si usted es comunista aunque usted lo sea puede que se guarde la opinión porque hay una connotación negativa al respecto. Entonces digamos que es una sociedad que todavía es conservadora tradicional, religiosa y que es de centro de centro me refiero que del espectro ideológico no es ni tirada a la derecha ni tirada a la izquierda sigue siendo una sociedad de centro equilibrada tirándonos hacia la izquierda centro izquierda ¿verdad? Lo cual es contradictorio porque me dice un colega mira cuando una sociedad es tradicional conservadora religiosa debería tender a tirar hacia la derecha que los valores del mundo de la derecha tienden más a ser compatibles con eso pero llegamos ambos a la conclusión que eso es la herencia del Estado Social de Derecho a los amigos de derecha y liberales a nuestros amigos Zúcar y Otto Guevara aunque les guste o no este es un país que siempre ha caminado por la orilla izquierda del río producto de esa conformación de los últimos 50, 70 años que se llama Estado Social de Derecho que está en crisis haciendo aguas el modelo pero todavía hay un resabio muy grande con respecto a eso el dato que también nos alarmó mucho es que la secundaria incompleta sigue creciendo ya prácticamente secundaria incompleta está casi a la par de secundaria completa eso es un warning eso debe ser un semáforo que cada vez cada año que pasa la deserción escolar y el abandono al estudio por desmotivación por tema económico por tema económico por tema de que el narco vino a hablarme al oído entonces prefiero ir a ganarme la plata ahí como lo hace el compañerillo X que lo veo siempre con buen dinero y es porque vende droga en el barrio eso es algo que está empezando a ser mella y a complicar la situación porque hablábamos un día que una de las ventajas las ventajas competitivas de este país son seguridad y calidad del recurso humano una empresa cuando decir invertir en este país es a pesar de que la luz o la energía es carísima a pesar de la tramitología a pesar de la burocracia a pesar de las cargas sociales aún así es más productivo que irse a instalar en otro país porque la calidad del recurso humano genera una mejor productividad y es un ambiente mucho más seguro que es un ambiente mucho más seguro te lo digo yo que fui expatriado cuando a uno expatriado le van una asignación en los tiempos de la guerrilla Colombia por ejemplo o en la parte más fuerte de Honduras en secuestros o cuando México estaba más complicado con todo el tema de la seguridad uno decía que no por más plata que le pagaran más esos países tienen un bono cruz que es que arriba de la compensación estándar de la empresa usted lo premia con tal de que vaya ahí le ponen seguridad y usted dice que no ¿por qué? porque ya tiene un conflicto como sujeto el tema de la libertad el tema de la familia llevarse una familia a otro país y decirle que no puede salir ni a la esquina creo que eso está bien complicado ¿verdad? entonces esas cosas es lo que hace Costa Rica un lugar distinto pero son dos cosas que están perdiendo porque hicimos un capítulo de seguridad también y el asunto está alarmante entonces digamos que esas son las características de la muestra esa muestra se le hicieron cuatro capítulos por decirlo así uno es la situación país el segundo es el gobierno el tercero es la situación político electoral al día de hoy y la cuarta es el capítulo aparte de seguridad y un anexo especial de evaluación de personalidades que ese siempre es el que levanta concha porque siempre saldrán algunos de por qué no estoy en la lista es posible que fulano salga así no, fulano le pagó para que lo pusiera bien esa vara es historia de toda la vida ¿verdad? en la parte de situación país hay dos mundos la evaluación de la situación actual y la evaluación de la situación futura en la situación actual situación negativa situación económica mucho más negativa una sensación de que no es el país no ha mejorado como se esperaba pero pasa algo los números son mucho mejores a pesar de que sean negativos que los números que dejó Carlos Alvarado entonces hay una suerte hay una suerte digamos de tres estadios o sea Carlos Alvarado salió mal había una expectativa sobre Rodrigo Chávez se está cumpliendo y a futuro yo considero que vamos a estar mejor especialmente en la situación personal Iván una pregunta ¿está mejorando o simplemente se dejó de caer y la gente lo percibe como que se está mejorando? es muy difícil decir eso porque digamos en situación país hace un año situación general país la gente está en un saldo que es la suma de positivo y negativo de menos 30 y algo hoy está en menos 14 sigue siendo negativo pero una mejora notable quiere decir que la percepción no es tan mala y hay una mejoría muy fuerte en los positivos pero digamos que sigue estando seguimos estando mal en la situación actual cuando se pregunta ¿cómo cree usted que se arrastra en los próximos 12 meses? veníamos de un casi flat con Carlos Alvarado porque siempre que hay una salida de un gobierno y la entrada de otro hay una expectativa un poco positiva a las cosas de hecho las curvas del índice de confianza siempre demuestran que en proceso electoral y en cambio de gobierno se dispara y luego tiende a caer porque la luna de miel que dura 3 meses va muriendo nosotros podríamos decir que la luna de miel una de las grandes virtudes de este gobierno es que la luna de miel la alargó un año 3-4 meses ¿verdad? le dio la gasolina para 12 exactamente le dio la gasolina para goce y con síntomas de agotamiento desde diciembre enero aproximadamente que empezó el hombre a enredarse porque empiezan a darse eventos y situaciones que empiezan en algunos momentos lo ha señalado él dejó de manejar la agenda sí yo lo he dicho el arte en esto es manejar la agenda esto es como el fútbol el equipo que domina la pelota independientemente que meta gol o no el que domina la pelota el que tiene el control del balón tiene el control del juego en política y en gobierno quien tiene el control de la conversación domina la agenda el presidente dejó de dominar la agenda desde diciembre aquí voy a tocar un tema todo el mundo basurió habló pestes y se rió del tal Piero Calandrelli dos cosas se están dando a partir de Piero Calandrelli primero generó un pressing como pocas veces visto pressing es presión gente encima del gobierno en diciembre del año pasado cosa que no había ocurrido y se alargó enero y lo obligó a salir que fue aquella conferencia de prensa que se improvisó regresando de vacaciones y que despotricó contra los periodistas defendiendo a su ministro estrella y de esa acción fue que se generó el fallo de la sala cuarta de hace dos o tres semanas donde se le condena por el tema de atentar contra la libertad de expresión argumentándose coacción eso demuestra la tesis que yo he venido manejando de que si esto fuera fútbol el presidente es un equipo de fútbol que no aguanta el pressing si usted lo presiona desde la salida no tiene capacidad ni porque tiene los jugadores ni porque tiene el talento para salir jugando o librarse de esa presión asfixiante entonces tiene tendencia a lo que hace un equipo cuando lo metes a pressing o te mete una patada y te quiebra o empieza a jugar feo y tira la bola al agraderío o se mete un autogol entonces volviendo Piero Calandrelli no por ser el tal Piero Calandrelli sino todo lo que se generó después y algo que creo que está repercutiendo hoy a raíz del hecho de Piero Calandrelli empieza a darse todas las denuncias de los troll centers de la gente casi que a sueldo esos si son sicarios en verdad los que manejaban el aparato gubernamental y podría haberse dado una baja y yo lo he notado por un tema personal porque yo soy blanco favorito de toda esta partida de delincuentes del fan club del fan club empieza a darse una baja posiblemente en la carga y en la vez porque al verse no descubiertos pero como evidenciados de que podría haber una acción oficial para tener una materia de gente atacando y censurando a diferentes personajes llámese periodistas analistas políticos etc podría haberse dado una baja sustancial en ese elemento y eso entonces repercute en un resultado que antes era muy positivo porque había una barra sobrecontratada haciendo burra y hoy no la hay eso una barra Iván que ocultaba o minimizaba suavizaba aspectos reales del acontecer del país como es el desempleo real el tema de quitar a los desalentados y manejar cifras más positivas o el déficit real en función de tengo mejores métricas fiscales y macroeconómicas pero no digo que estoy dejando de pagar programas sociales como recientemente se dio el tema pero es que vamos de nuevo nunca lo que usted construye vía ficción en el aparato digital va a sustituir la realidad tarde o temprano esa realidad lo pilla y vos que trabajaste conmigo una campaña yo soy enemigo de la ficción porque es que el problema es que llega un momento en que los actores se creen la ficción y entonces y entonces es este ficticio contra ficticio y la realidad sigue corriendo por otro lado y la realidad es lo que nos trae en el estudio tenemos una población que está con un sentimiento negativo con la situación actual tanto en la situación general en la situación país en mi situación personal pero que está muy positivo en la situación a futuro y aquí es donde viene el punto el punto ¿cómo se llama? álgido definitivamente un estudio no da para profundizar tanto podría que ya hacer algo más focus ¿verdad? en ese tema del por qué esa expectativa es tan positiva nuestra hipótesis de trabajo o sea esto es lo bonito de esto entonces va generando nuevas hipótesis en función de lo que va descubriendo un método científico nuestra hipótesis es que hay un segmento de la población especialmente clase media deteriorada no tanto el extracto popular sino estos bastiones de clase media que poco a poco han ido cayendo en la pobreza cuando hablo bastiones de clase media te hablo de lugares como Barrio México y te lo digo porque yo viví ahí lugares como la parte de arriba de Guadalupe toda esa parte la canasta zona de Purral Purral yo también estoy indignado yo soy de yo viví en Purral no sé qué le pasa en Purral aquí estamos estoy yo hablando o sea ser de Purral no es sinónimo de estar en estado de pobreza casi que no sabe ni leer ni escribir o estás demandando los has tecmatizado muy negativamente eso se vale eso se vale hacerlo uno dos o tres veces pero ya estereotipar de esa manera es complicado verdad pero todas esas zonas cuando usted regresa en el tiempo hace 40 años por ejemplo yo vivía en un barrio que se llama Curú Curú es de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia del cementerio yo te podría decir que es de los últimos barrios proyectos para clase media para poder tener vivienda digna y yo lo veo a veces yo ando en el carro y me meto ahí a fisgonear porque ya muchos de los compas ya nos fuimos aunque estamos en un chat que se llama Puro Ochentas donde el 80% de lo que se habla es puro las mismas historias de siempre toda la vida y uno se mete ahí y uno ve el deterioro de las casas de una forma que uno dice pero cómo es posible que no haya ni para una manita gato que llama uno es que no hay con costos si se llega a fin de mes porque es es un grupo socioeconómico que conforme ha ido pasando el tiempo y que las curvas de coeficiente si lo demuestran que pasamos en una sociedad de las más equitativas del mundo a ser de las más desiguales la clase media está desapareciendo yo te podría decir pudiéramos empezar a hilar delgado pero el PIB per cápita en la zona aquí donde yo vivo esta zona de escalante puede andar en 25 mil 30 mil dólares PIB per cápita la de esa zona debe andar en 600 o sea las diferencias ya son demasiado grandes entonces ese grupo que tuvo un buen vivir en algún momento que inclusive hasta sus viajecitos al año podía echarse hoy está tan deteriorada que está muy enojada y le ha comprado al presidente con el relato que es yo siempre digo a la gente yo no estoy en contra del presidente me cae bien voy a tomar un trago con él es un tipo bien simpático bien amenos llega a ser pintoresco lo que no estoy de acuerdo es con su relato porque su relato divide confronta y destruye y hay gente que ha comprado el relato de que la situación la expectativa de futuro se va a mejorar cuando se le corte la cabeza a los ticos con corona la famosa frase que ha puesto el presidente y eso no es así usted le puede cortar la cabeza a todos los ticos con corona pero eso no va a generar por espontaneidad que la situación mejore yo le digo a los creyentes en eso yo le digo a los creyentes en eso que esa corona es para ponérsela a otros que es el club de amigos del presidente entonces ese cuentico del pueblo y recuperar para el pueblo eso es mentira o sea en cualquier sociedad una élite cuando es desplazada simplemente sustituida por otra y las crisis de una sociedad y esto es teoría sociológica son las crisis de sus élites de hecho estaba repasando en un libro de Alberto Mayor que es un sociólogo chileno que escribió un libro muy bueno que dice de que murió autopsia de que murió la élite chilena y hace este análisis donde un poco ahí justifica también la irrupción del frente amplio que es el gobierno actual pero lo que pasó en Chile fue eso fue una crisis de la élite dominante que el modelo predominante que fue modelo mundial a nivel de los macro a nivel micro era un desastre ¿por qué? porque un grupo se enriqueció de una manera y le ordeñó la teta de tal forma que al final construyó una sociedad sumamente desigual y segregada cosa que no pasa en Costa Rica usted me puede rezar misa de que lo saquearon que lo hicieron que la corrupción pero aquí hubo meritocracia aquí hubo escalera social aquí sujetos como vos y yo existimos vos fuiste diputado yo soy connotado analista en algunos o charlatán lo que quieras pero ahí estoy presente en la agenda al final del día el sistema daba acceso a sus oportunidades entonces eso del saqueo y eso de la élite de cordeño y la teta es muy muy cuestionable entonces ahí ahí está la discusión de fondo entonces el país se ha dividido y entonces resulta que hace un año a la pregunta usted cree que este es el cambio que Costa Rica necesita 49% decía que sí 30% decía que no hoy ese 49% se mantiene pero el 30% pasó un 40% casi que ya estamos parity y eso lo que está demostrando es una polarización de la sociedad en la cual habrán lovers y haters pro Chávez anti Chávez los de arriba los de abajo con corona y sin corona y compañero yo no conozco ninguna sociedad ni ninguna organización que pueda ser exitosa en función de un conflicto de ese tipo entonces ahí lo que está reflejando de que un sujeto repito el sujeto que vive en Pural a tomar el ejemplo del presidente ahí por donde quedaba el Machos Bar por la iglesia lástima que se fue el Machos Bar este ese sujeto que está parqueado porque no tiene red que los hijos están en drogas abandonan el colegio que hay un dealer en la esquina que vende todos los días que todos los días hay balazos de vez en cuando es muerto ese sujeto a pesar de todo cree que a futuro la situación va a mejorar él sabe que está mal que está echando pistola pero él cree que la situación va a mejorar a futuro porque le ha creído el verapasado entonces ahí estamos ahí estamos en el tema situación y eso una pregunta Iván el tema de esa división y polarización que ayuda a que la clase media esté desapareciendo ayuda a que se esté generando esa polarización entre los que tienen y los que no tienen perdón repito la pregunta que tengo aquí un perro que está no no tranquilo ahí lo escuchamos pero mira el tema es eso que está señalando lo que evidencia es que la clase media entonces está dejando de existir o está dejando de tener fuerza para incidir en la realidad del país porque esa manita de gato ya no se puede hacer pero nosotros sí pueden hacer sus lujos pero también el gobierno cuando señala a esos ticos con corona a la hora de quitar una de dos opone a su gente que es la tendencia tradicional y normal o simplemente hace que todos empiezan a vivir más iguales pero hacia abajo mira de nuevo habría que hilar más delgado lo que sí te puedo decir es que si antes la clase media pesaba cinco de la ecuación ponete cinco de la ecuación tres pobreza extracto popular y dos ahí de media alta para arriba ese cinco hoy pesa dos punto cinco no sé esos ochos dos o dos punto cinco que ya no están en esa clase media están muy enojados están muy cabreados posiblemente están manejando uber sobreviviendo echándose calentando el asiento doce doce horas al día y muy enojados y frustrados porque apenas da para sobrevivir entonces más más que tener incidencia o más que no tener relevancia en la vida nacional y no y quiero que no me malinterpreten y no ser peyorativo es lo que yo llamo los grandes perdedores del sistema un sistema que construyó una gran clase media un mundo de bienestar y de equidad yo me veo yo nunca pagué por una educación yo me eduqué en escuela pública colegio público universidad pública nunca pagué un doctor en mi vida como hasta que tenía 22, 23 años andaba seguro por las calles de los ocho años me manejaba en bus este o sea yo me analizo mi infancia mi juventud hasta los 20 años digámoslo donde ya uno empieza a trabajar y a meterse en otras responsabilidades entonces ya cambio un poco el escenario pero yo llevo una vida muy feliz muy plena donde si bien es cierto siempre existió gente con mucho dinero y uno podría haber aspirado o huir de un carajillo y cuando tenga el carro cuando tenga esto cuando tenga el otro y más cuando uno anda maecillo y las chavalillas del nivel de uno pues tienden a buscar un poco más para arriba y uno se queda así como se la llevó el mago un carro y yo no tengo carro usted entra en esas lógicas de verdad de construcción de personalidades extrañas pero usted siempre tenía claro de que la posibilidad estaba ahí que era un tema de tiempo era un tema de tiempo para poder ya llegar a tener para poder llegar a realizar para poder llegar a concretar el sistema usted era consciente que el sistema abría las oportunidades yo recuerdo o sea cuando yo llegué a generales de la U que uno se empieza a revolver como fulano de colegios más caros y por Sinclair en aquel tiempo estábamos de nuevo el Sinclair el Lincoln la Humboldt en términos de conocimiento en términos cognitivos entonces nos dábamos de taco a taco la única diferencia es que hablaban bonito inglés y uno no nada recuerdo aquellos concursos de antorcha que hacía Canal 13 ¿verdad? ¿te acordás? ¿de quién nos ganaba? en el colegio de Carmen en el San Luis Gonzaga una vez lo ganó el Liceo Roberto en el Mesén de Atillo sobre el San Francis sacó la cara una vez por los colegios privados o sea había una equidad la cancha estaba nivelada para que el mejor da lo mismo donde viniera si fuera de qué barrio hiciera negro hiciera LGTB da lo mismo no existían esas tonterías de cuotas la cancha estaba nivelada para que ganara el mejor hoy la cancha está desnivelada y por más talento y por lo mejor que usted sea proveniente de Sagrada Familia papá le va a costar le va a costar alcanzar el nivel porque viene mal preparado porque viene de un barrio donde cunde la inseguridad de narcotráfico porque se perdieron los valores y entonces usted empieza a tener una visión pesimista del asunto creo que eso es lo que está pasando ¿qué números te arroja el estudio con base en eso del pesimismo del hoy a lo que estaba señalando al inicio ahorita no estoy tan bien pero a futuro espero estar tan mejor bueno para tener una idea la situación actual país general está en un menos 14 y la expectativa para los próximos 12 meses está en más 20 algo no recuerdo exactamente el número y en economía mucho y en las personales que la gente siempre tiene tendencia a castigar más lo general que lo personal arriba de 30 hay una una ilusión por eso la responsabilidad y lo que está construyendo el presidente Chávez es una bomba de tiempo porque cuando las expectativas no empiecen a cumplirse yo no sé aquí qué va a pasar pero algo va a pasar en Chile le aumentaron 3 pesos al metro y terminaron quemando el metro y saqueando toda la ciudad algo va a pasar eso sí te lo puedo asegurar cuando las expectativas no empiecen a cumplirse esta es la situación país luego viene la situación gobierno que es un gobierno bien evaluado con un positivo más 21 pero se le tenía una expectativa de más 30 ¿qué quiere decir eso? cuando Carlos Alvarado va saliendo lo castigan yo creo que puede pasar a la historia como el peor gobierno de los últimos 50 años al gobierno entrante se le da una expectativa de que lo va a hacer bien de que va a ser un éxito la operación le da más 33 y hoy están más 21 abajo de las expectativas ¿qué quiere decir eso? que neto neto no es un gobierno extraordinario en la vida no existe lo bueno y lo malo existe lo bueno lo malo lo exitoso con respecto a qué se compara y eso aplica para todo yo decir mi hijo es muy inteligente con respecto a lo que yo pienso cuando lo pongo con los demás y resulta que está en la última tabla las notas no es tan inteligente como uno podría pensar ¿verdad? entonces siempre hay que tener una comparación para entender ese bueno o malo de que estamos hablando entonces no es un gobierno eso se podría connotar como la borrachera democrática al momento de las elecciones versus ya se me pasó la borrachera y estoy viendo la realidad no, no ni siquiera es eso es lo que salía era tan malo tan malo que la expectativa para los entrantes es tan buena porque difícilmente alguien lo hará peor que ha cumplido porque esa diferencia entre 21 y 32 no es así como tan dramática pero ha cumplido check ha cumplido pero ya vamos por un año y eso yo lo he explicado en muchos en muchos lados nosotros como seres humanos funcionamos con una estructura mental es el famoso hipotético kantiano ¿verdad? es el espacio-tiempo la realidad nosotros lo ubicamos en espacio-tiempo entonces por ejemplo Jonathan Prendas entra a un nuevo trabajo lleva 2, 3, 4 meses y no lo está haciendo bien pero ¿cuál es la vara de la medida? ay pobrecillo déjalo está empezando tiene meses ay ay tranquilo está aprendiendo usted puede llegar al mes 11 con 20 días y esa es la lógica porque la palabra meses ubica en tu hipotético en tu espacio-tiempo en una vara de medida donde hay cosas permisibles cuando Jonathan Prendas cumple un año y vamos por el año y días y sigue haciendo mal su trabajo ya ese cuento de que está empezando murió porque usted entró entonces a un espacio-tiempo donde la palabra año ya es más estricta en la evaluación porque un año ya te ubica en un espacio-tiempo definido de que es mucho tiempo el presidente Chávez está entrando en esa lógica ya se acabó el espacio-tiempo donde hay cosas permisibles hay cosas que pueden pasar no hay tanto análisis ni si es tan riguroso en la evaluación y está entrando en una etapa en un estadio de la evolución de su gestión en la cual será evaluado con más rigurosidad y con un problema que el último año si viene cierto si dicen números buenos ha generado un desgaste el estudio lo está demostrando y lo que está saliendo hoy de la Universidad Latina el observatorio lo está demostrando porque la realidad está generando una conversación donde los criterios negativos son más grandes que los positivos lo que sí es cierto es que el presidente sigue estando muy por arriba el gobierno el gobierno está en más 21 el presidente en más 35 superando levemente la expectativa que había digamos que la figura presidencial es muy potente muy fuerte pero es solo él es solo no 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 tiene dos particularidades es un tipo al cual se le ha reconocido su liderazgo y su relato ha entrado bien pero es un gobierno que no se le reconocen logros a la pregunta de cuál es el principal logro de este gobierno 50% entre no sabe no responde y nada quedó en 47.9 o sea no hay claridad y como un 15% dijeron infraestructura que la infraestructura es algo etéreo porque hay la mayoría de las administraciones pasadas no es un gobierno al cual se le reconozcan logros concretos más allá de la gran dilocuencia presidencial y de su reality show de los miércoles en estricta teoría no se le reconocen grandes logros pero tampoco se le reconocen grandes desaciertos digamos que no ha hecho mucho y tampoco la ha cagado por decirlo en buen español no tiene un cochinilla no tiene un diamante ¿verdad? no tiene un pat ¿y cuáles son los problemas que ve la gente? el mayor problema que ve la gente ante la pregunta es ¿cuáles son los tres principales problemas de este país en forma espontánea? seguridad por encima de todo lo que pasa es que su diría viene de 20 algo hasta en 60 y algo se tomó la agenda seguridad y muy alto costo de vida y desempleo porque neto neto la inseguridad está incontrolable el costo de vida no ha bajado la gente me dice bajó la inflación sí pero bueno o sea es una ecuación engañosa porque la inflación en energía está negativa porque con ese tipo de cambio y con una con una factura con un ICE que su deuda es en dólares y una factura petrolera de mucho menor rango por ser tipo cambio bajo pues podríamos decir que sí baja pero lo que incide en el día a día de la gente especialmente quintiles 1 2 y mucha parte del 3 que es el domingo en la feria del agricultor yo voy todos los domingos y mi esposa nunca conmigo porque dice que es una pesadilla yo duro hasta 3 horas ahí hablando con todo el mundo más si fue Geredia las basuridades son pero olvídate no 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 eso es envidia el mejor equipo del mundo no echemos en ese no echemos en ese no echemos en ese por favor este y usted lo ve y usted ve la factura es 20% 15% más caro la inflación de alimentos se mantiene aún bueno vos que sos muy este fanático de los temas OCDE estamos ahí de los más altos de la inflación de alimentos creo que está en 15% viene un 20% entonces eso más los pases que han subido eso es el 60% del presupuesto del quintil 1 y del quintil 2 eso es lo que pega en el día a día entonces si el día a día no está solucionado porque hay que también entender algo que la gente le gusta analizar en función de verse el ombligo en el mundo del consumo hay dos tipos de compra inventario y frecuencia la gente con buen poder adquisitivo compra inventario que es la famosa compra en el supermercado ¿verdad? donde hay artículos que son de inventario por excelencia como los granos los enlatados los atunes los huevos hay otros que no son de inventario porque salen muy caros como los refrescos gaseosos algunas delicatessen etcétera si su poder adquisitivo es bajo usted va a ir minimizando la compra de inventario y entonces es donde entra la compra recurrente al mini super del chino del barrio o a la pulpería del barrio que va al día máximo a un palí que se ha convertido en una especie de mini super grandote o esos supermercados chinos así con buenos descuentos usted apela a la compra por frecuencia porque su adquisitivo no da para la compra por inventario en esa compra por frecuencia va a parecer lo que llaman como coyol partido coyol comido y vamos si me permitís en ese punto si quisiera ligarlo con el tema del desempleo que mencionábamos hace un rato porque se anuncia que el desempleo baja pero ha señalado en redes sociales y como parte también del estudio que una cosa es que baja el desempleo y otra cosa es que haya más gente no buscando trabajo y eso con el poder adquisitivo y con la inflación es una bomba de tiempo muy importante si para que la gente entienda eso se llama mercado laboral el mercado laboral de la gente con edad económicamente activa por decirlo así para trabajar que se le considera 15 en adelante entonces el mercado laboral de 15 para adelante todos los sujetos independientemente que tengan trabajo o no es 100 por decirlo si esos 100 20 te declaran que no están buscando trabajo porque están esa declaración nunca va a ser sincera porque están parqueados o eso resulta que es que vende droga en la esquina lo cual nunca te va a decir pero hay 20 sujetos que no están buscando trabajo que no tienen un emprendimiento que no venden ropa etcétera etcétera entonces usted esos 20 los saca del estudio y el estudio se queda en 80 y de esos 80 bueno ok de los que están buscando trabajo cuáles no encuentran cuáles no tienen trabajo pero tienen actividad informal y usted hace la ecuación lo que está sucediendo es que de esos 80 se salieron 10 desde un momento otro dejaron de buscar trabajo entonces suman a la porción que no está contemplada en el estudio y la torta el pie de 80 baja a 70 ¿qué quiere decir eso? que al bajar al 70 y mantenerse las mismas personas trabajando la nota de empleabilidad sube y por ende la desemplealidad baja eso le llamamos en consumo reducción de la industria cuando la industria se reduce dependiendo que el número que usted tenga y que se mantenga sube o baja y eso es lo que está pasando eso es muy fácil explicarlo gráficamente después de hacer un videito 30 segundos con monitos como los que le decíamos a Fabricio con dibujitos y la gente va a entender claramente que no es que que no es que bajó el desempleo simplemente un montón de gente dejó de trabajar y entonces el mercado laboral la torta del mercado laboral simplemente se redujo y al reducirse los pesos se redistribuyen entonces hay menos gente que no era el objetivo bueno si yo fuera el presidente no andaría rajando o asustando con la vaina vacía estaría cuestionándome y toda esa gente que dice que no busca trabajo de qué diablo se está viviendo yo le podría argumentar de qué está viviendo y usted y yo lo sabemos ahí hay narcomenudeo ahí hay lavado de dinero hay actividades ilícitas propias del crimen organizado ahí hay ya habría que explorar este efectos del del dinero que viene de afuera en Guatemala se manejan 19 mil millones de dólares por remesas al año aquí no vamos a llegar nunca a la cifra también una presión al asistencialismo tanto institucional como familiar así es una 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 serie de factores pero para que un número se empiece a disparar tan alto tiene que haber una una acción extraordinaria y sería interesante hacer la correlación estadísticamente hablando entre aumento de homicidios y actividades ilícitas versus aumento de población que deja buscar trabajo le puedo firmar aquí que hay una correlación estadísticamente válida correlación es cuando la una acción a la acción b pareciera estar supeditado dependiendo de la acción a entonces ojo con eso yo estaría más preocupado por eso que andar hasta ahí vistiéndome con ropa ajena siguiendo como está yendo el tiempo en evaluación en evaluación de jerarcas que hicimos que es muy interesante igual así como no hay logros y desaciertos no hay jerarcas conocidos el más conocido Luis Amador evaluamos todos los jerarcas digamos que solo cinco superan el 30% conocimiento lo cual a un año de trabajo es patético denota que no hay o no hay obra o no hay hechos o todo el mundo anda muy low profile lo cual es muy afín al estilo presidencial y digamos que el el jerarca que se que tiene mayor proyección y que está muy bien evaluado tiene un saldo positivo de 60 es este Luis Amador Luis Amador definitivamente si hoy si hoy el presidente tuviera que definir a un delfín a un sucesor definitivamente es Luis Amador y quien está quien está descoyando que no sea del ejecutivo ok en las en las en la evaluación de personajes descoya el presidente pero descoya don Oscar Arias es impresionante como es un cuadrante que nosotros hacemos donde mayor conocimiento mejor aprobación hay dos figuras arriba del 95% del conocimiento que son Rodrigo Chávez y Oscar Arias Rodrigo Chávez con un 39 saldo positivo Oscar Arias con un 29 el presidente en su evaluación nos da 59 positivo muy en línea con los números que andan por ahí de 61 62 y nos dan una serie negativos que al final este el saldo es 39 digamos que estamos muy en línea con el último CIEP que ese saldo había salido en 44 digamos que viendo el tamaño de la muestra nuestra y el muestreo podríamos andar ahí con margen de 1 y todo más o menos parecidos el saldo del presidente es 39 el de Don Oscar Arias es 29 lo interesante es que Chávez está en esa posición porque es el hombre del momento así es lo ha construido a partir de su liderazgo Don Oscar Arias parece tenerlo a partir de su capital político y que ante ausencia de figuras descoyantes y ante la caída de figuras tradicionales como Laura Chinchilla José María Figueres Carlos Alvarado Luis Guillermo Solís Johnny Araya Miguel Ángel Rodríguez muy flat ahí Abel Pacheco Rafael Ángel Calderón podríamos decir que hay tres figuras Antonio Álvarez está ahí between ¿verdad? que me voy a ese grupo del sótano que llamo yo o logro salir y meterme con Abel y con Rafael Ángel y no andar tan mal castigado él tendrá su lucha que hacer pero digamos que hay tres figuras descoyantes no descoyantes pero que se ve que tienen un potencial uno es Luis Amador definitivamente con un conocimiento casi el 60% y un saldo de aprobación de 60% muy alto el otro es Rodrigo Arias con un conocimiento casi el 80% y un saldo positivo de 10% pequeño pero digamos que no está en el mundo negativo y el otro es el expresidente de la caja costalicense seguro social Álvaro Ramos que sí tiene 45 conocimientos 11 positivo tiene igual conocimiento pero 20 negativo Marta Esquivel yo siempre he dicho los números hablan cuando el expresidente Álvaro Ramos y la presidenta actual están al mismo nivel de conocimiento pero uno está más 11 el otro menos 20 creo que el mensaje está claro no hay que hacerse mucha explicación y hay dos figuras ahí que están positivas pero con muy bajo conocimiento habría que ver si las conocen más ese positivo se mantiene que es Natalia Díaz y Leslie Bojorges el diputado Bojorges se sale del saco de los otros diputados que son poco conocidos y negativos como son Sofía Guillén Ariel Robles Andrea Álvarez Horacio Juan Carlos Hidalgo tiene mucho que hacer yo puse en la presentación de Pablo Heriberto Abarca y Rios Macís perdieron el reflector y es como si no hubieran existido y eso te demuestra que la política es efímera la política es el momento una vez que dejaste de ser diputada bajaste de ser ministro si no trascendiste como lo puede ser un expresidente que pasan los años y ahí está Rafael Ángel Miguel Ángel Abel Laura si no es eso una vez que saliste de la posición un año después un ejercicio de estos no existís por eso sí señor quedan dos minutos un cierre de de este estudio cada cuánto lo vas a seguir haciendo y cómo podemos entender a la Costa Rica ya viendo la pintura que estás haciendo mira vamos a hacerlo una vez al mes porque la ciencia de esto es ir viendo los indicadores cómo se mueven versus los hechos que van ocurriendo un dato en la simpatía partidaria Liberación sigue siendo el partido más grande pero prácticamente a dos puntos de diferencia una cuestión que se llama el partido del presidente nadie le tiene nombre nadie sabe cómo es nadie se acuerda pero es el partido del presidente Chávez si Liberación no se pellizca puede llevarse una desagradable sorpresa en las elecciones municipales eso como para terminar una vez al mes precisamente para ir midiendo esas variables y pues lo que estamos viendo es un país que está llegando a un punto de inflexión un punto de inflexión que tiene que ver con un agotamiento del modelo el modelo de desarrollo nuestro se agotó y digamos que uno de los problemas que ha existido en los últimos años es que la discusión ha estado centrada más en cosas accesorias no es que no sean importantes pero que no son profundas desde luchas identitarias desde temas ambientales hasta pleitos de cantina como los que nos pone el actual presidente todos los miércoles ¿verdad? ticos con corona ticos sin corona etcétera etcétera creo que la discusión de fondo está pendiente está pendiente esa pregunta la respuesta a esa pregunta de cuál es la Costa Rica que queremos para los próximos 100 años y así como alguien la definió mal o bien que fue a partir de la junta de gobierno y a partir de las ideas de liberación nacional de José Figueroa Ferrer con todo el inventario de ideas y logros de las ideas social cristianas y el aporte del partido comunista se construyó ese modelo llamado Estado Social de Derecho y del cual somos producto muchos de nosotros eso llegó eso cumplió su ciclo como todo en la vida y tiene que iniciar un nuevo ciclo ese nuevo ciclo ese liderazgo para llevar a cabo ese proyecto de construir esa Costa Rica de los próximos 100 años esa conversación está pendiente y tarde o temprano la gente la va a resentir los fuegos artificiales llega un momento en que termina cuando terminan hay silencio y hay verdad una serie de sentimientos encontrados en algún momento los fuegos artificiales terminarán y esa pregunta es obligatoria responder por el momento no se ve un liderazgo ni se ve una acción que vaya orientada a eso entre más tarde va a ser más complicado porque la inseguridad sigue creciendo el desempleo está ahí el costo de vida está ahí y las expectativas positivas no son eternas ese es mi diagnóstico perfecto Iván muchísimas gracias por este espacio que estás dándole al país con este estudio tan importante cuando vuelva a salir otro estudio otro espacio vamos a darte para seguir viendo el análisis y la secuencia de los datos a todos los que han estado en sintonía muchísimas gracias Iván reiterate esta es tu casa muchas gracias hasta pronto saludos a todos y hasta mañana si Dios así lo permite esto ha sido todo por hoy en Red Democrática los esperamos en nuestro próximo programa para seguir